Música Y eres tan genial que solo metes a terceros Estoy aquí delante tuyo, no seas capullo Ten más orgullo y tírale uno bueno Y tírale uno bueno, pero si tú eres un maricón Y como rapper eres decepción Que chille la ovación Tiro de terceros para aquí Si así sea parejo a tu división A mi división Multiplícate por cero Le va a dar igual que multiplicar por Como si lo hacemos por menos Te paso por encima, soy el puto totterreno Ah, yo lo sé Te gano este sábado Yo soy el ganador Tu cara de espantapájaros Lo multiplico por Ahora entiendo que en clase estabas en Méndez Álvaro Estaba en Méndez Álvaro Me suena de acuten A ti te tratan con ti como a mi house van cuten Te doy con el cuten Te pongo guapo hermano Por lo menos te dejo igual en los dos lados Si, es normal yo ganando en la house A ti te violan el culo Es Kevin Van Housen ¿Qué me estás contando? ¿Qué coño me guardas? No sé de qué hablas Loco, tú a mí no me ladres No sé que me hablas del jodido Dan Houser Yo te disparo Tú césme contra un Mauser A tomar por culo Te doy la del Grisant Vienes con una pistola Y te has topado una minigun Yeah Una minigun No me hables de Mauser Y no vayas de calle Luego a casa con el Mauser A darle como un niño rata de esos Solo te falta crecer y el queso Yeah Voy a resolver tu pregunta Me voy a poner a jugar a los Sims Para ver si así triunfas Te he dado la de tu vida Buenas cero Pero se acabó la partida ¡Última! Se acabó la partida Cabrón Yo sé que a este pavo yo le doy la lección Loco soy el mejor No me hables de los Sims Que yo te mato como niño Cuatro pares alrededor ¡Tiempo! ¡Vale, ok! Jurado, me decís que pasa En 3, 2, 1 ¡Pasa Ares! Subió para cero ¡Vamos!